¡Ay, hijo mío! Te voy a extrañar tanto Está bien, mamita Pero por favor, deja de llorar Porque si no, yo voy a llorar también Es que yo nunca me imaginé Que me iba a separar de ti así tan pronto Mi Jaimito Apenas tienes 20 años, hijo Tengo 22, mami Para mí siempre vas a ser mi bebé Sí, mamita Dale, dale, dale Y a Franklin, así quedamos Me encanta cuando un plan se realiza Por mi madre Madre, ¿qué pasa? ¿Por qué estás moqueando? Se ha puesto un poco sensible, hermano Porque ya me voy de viaje No, no, vieja No hay momento de ponerse triste Al contrario, hay que estar alegres Hay que estar felices Acá mi hermanito menor, el menor de los González Va a cruzar el charco Y lo va a hacer con éxito, ¿sí, hermano? Sí, sí, hermano El cielo es el límite Esa es la actitud Bueno, está bien Está bien Tienes razón Tengo que estar alegre y orgullosa También por mi hijo Ya, voy a dejar un ratito la tristeza ¿Sí? Y vamos a ir a almorzar A que coma su último almuerzo No se va a morir, vieja Pero mamá, disculpe, pero no sé si es que vaya a poder comer Porque tengo que estar a las dos de la tarde en el aeropuerto ¿Cómo que no, hijito? Recién es mediodía Tienes tiempo de sobra para almorzar Además, en España jamás vas a comer como aquí en Perú Eso es verdad Eso es verdad En ninguna parte del mundo vas a comer como en Perú Y más aún Si cocina mi vieja, pues Yo no, tú sabes Además te he hecho un buffet delicioso ¡Échale! Te he hecho tu sangrecita Tu crack pulcra Tu papita a la guancelina Una causita Bueno, un montón de cosas ricas Y, por supuesto Tu chaufa Ay, 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 que reggae, checha Bueno, me apunto Está bien, mamá Vamos a comer con la familia Como, mi amor El miente dice espacio Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya Me van sirviendo Ese perrito flaco Es un hombre, ya Mmm Bueno, delicio Másame una pieza Ok, ok Es grisito, mamá El tuyo yuquito no tiene comparación, Charito Caminando Ay, ay, ay La sangrecita, vieja Está re que checha A mí me encanta tu chaufita, tía Charo Siempre está bien riquito Y ya me estoy pasando de vueltas con este seco Espectacular Y los frejoles Poderosísimos Y estoy sintiendo sus efectos en mi ser ¿Qué se siente? ¿Qué? Yo la Charo lo he hecho con todo el amor del mundo Ay, mi vieja Sí, bueno, gracias Estoy feliz de que les gusten mis platos Pero todo esto lo he hecho con mucho amor para mí, Jimmy Y para Alessia también Muchas gracias, señora Charo Ni siquiera en mi casa me hicieron una despedida así De verdad, jamás lo voy a olvidar de este momento Qué linda Ay, viejita Yo espero que cuando me vaya de viaje con el Grupo Siete También me hagas así una comelona, pedinta y pá ¿No? Ah, sí O a nosotros cuando nos devuelvan el Carmelo, compadre Y se la vamos a chambear Los Houston Claro ¿Ustedes se dan cuenta de lo que hablan? ¿Cómo van a comparar? ¿Cómo van a comparar un viaje a Europa Con tu viaje con el Grupo Siete? Ustedes con el Carmelo Ese carro que no avanza ni para atrás ni para adelante ¿Qué les pasa? Ellos están yendo a Europa Ya, ¿sabes qué? No ¿Sabes qué? Es el mismo nivel Es el Carmelo Voy a extrañar mucho Comer con ustedes En esta mesa Ay, viejito Y nosotros vamos a extrañar demasiado Tu presencia en esta casa Sí Bien Ay, trae dinero, mi vieja Fija, ¿eh? Charo, te vas a deshidratar de tanto llanto Sí, Charito Guarda algo de mocos para la despedida final Tranquilo Déjala que llore Si ella quiere llorar, que llora Hay que habitar nuestras emociones En un mundo donde la gente no ha visto sus emociones Disculpen, no, no quiero interrumpir Pero ya tenemos que ir ¿Ah? ¿Cómo nos vamos a ir, mi amor? Contrató un taxi, está fuera esperando Ok Cancélalo, nosotros nos llegamos en la combi Claro, llegamos al toque Ay, bueno, entonces yo me voy y me cambio de ropa para acompañarlos también Muchísimas gracias Pero ya estamos con la hora Entonces nos despedimos aquí Sí, no queremos hacer mucho alboroto Recuerden que para mi familia yo estoy en España Cierto, cierto No hay que hacer mucho alaraca Sí, sí, sí Entonces va, no Sobrino, no te olvides de tu mochila Gracias, tío ¿Ya? Sí Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a despedirlo Vamos a despedir a los viajeros Vamos, vamos, vamos A ver Bueno, familia Llegó el momento Prima No vemos Mucha suerte en España La voy a extrañar Gracias, Prima Y a ti Señorita Alicia Chico Mucha suerte Gracias Xavier te agregó un medito despidiéndose, después te lo paso Ay, mi primo Happy Adiós Abuelo Adiós Inelcita Te voy a echar mucho de menos Yo estoy, abuelito Voy a extrañar mucho nuestras conversaciones en la bodeguita Voy a tener prendido siempre el teléfono Así podemos conversar cuando quieras Sí, abuelo Así será Que te vaya bien, Alecita Muchas gracias, don Gil Tío Pepe Tío Tito Que te vaya bien, ya sabes Venga, la mando esta vaina Sí, 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 tío No te preocupes Alas y buen viento, Jimmy Gracias Manito Ese es mi perrito flaco Todo extrañado un montón, bueno Es que te quiero Sí, yo lo sé Manito No te preocupes, ya Tu camita va a seguir así, intacta Como siempre, ve Para tu regreso Gracias, mi amor Aprovecha, aprovecha que vas a estar por allá Ya, para que practiques el idioma Eso haré Ya, sí Nos vemos Chao Cuídalo Practique, practique el idioma Ya te haré ¡Es mi pequeño! ¡Ahí se va! ¡Qué cosita de Dios! Estoy muy orgullosa de ti Gracias Te vas a portar bien, ya Vas a disfrutar Y van a hacer cosas juntos ¿Ya? Escúchame Escúchame Mira Si allá en España Besa a un español guapo Pudiente Le hablas de Milla Y... Y le muestra mi foto ¿Está bien, tía? ¿Ya? 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 Cuídate Nos vemos Mamita Mi hijito Mi amor Te voy a extrañar un montón Mami Te voy a extrañar tanto Hijo mío Prométeme que me vas a llamar Todos los días ¿Sí? Te lo prometo, mamá Ay, mi hijito Cuídate mucho, por favor Escúchame, escúchame, escúchame Si no te acostumbras Si quieres volver Vente inmediatamente a la casita Casa de la familia Esperándote con los brazos abiertos Pero cuídate mucho Está bien, mamita Mi amor Está bien Ya, Charito Charito, va a perder el vuelo Charito, Charito 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 Cuídate, mi amor Cuídate, chao, mi hijita Chao, señora Charito Que le vaya muy bien Cuídense mucho No se preocupen Cuídense mucho Chimis ¿Usted va a seguir si te perdiste de mí? ¿Qué fue? Mi casa, Juelix Buen viaje, Chimis Gracias Gracias, amigo Chao, gracias Adiós, Félix Adiós, adiós, hermanito Cuídense, por favor Cuídense, cuídense Buen viaje Lleva todas tus cositas No te voy a extrañar, hermano Abrígate, Jarmito Abrígate Chao, hermanito Chao, primo Chao, mi amor Chao, mi amor Chao, mi amor Chao, mi amor Chao Charito, Charito Ya verás que tu hijo No, no, no Chao, chao Chao Ya vas a ver que tu hijo regresa pronto Sí, más rápido de lo que crees Sí, más rápido de lo que crees Está grande, Lidia No sé Vamos bien Vamos a estar bien España Allá vamos No sé qué valores le hayan enseñado en su casa Pero a la policía Pero a la policía se le respeta Señor policía, pero ninguno ¡Silencio! ¿Qué pasó? ¿Por qué querían burlarse de nosotros? No, no, nadie se está burlando ¿Y por qué hicieron toda esta payasada del paquete de Muña? ¿Muña? ¿Muña? Y después dicen que no somos brillantes ¡Ey, copal! Buenas tardes Soy Ronald Cross Abogado de la familia Maldini Llamo para enterarme de la situación de la señorita Alesia Montalban-Müller Bueno, hicimos todas las pruebas al paquete sospechoso que transportaban Y el químico dio positivo para Muña ¿Muña? ¿Qué Muña? Muña Simplemente Muña Señor policía Me está diciendo que el señor Jaime González Y la señorita Alesia Montalban Estaban transportando un paquete de esa maravillosa planta medicinal andina No sé por qué este señor Nos quiso ver la cara de idiotas Es un encargo que quería que lleve a mi tío Pepe Ahora ya entendí por qué decía que no había esa medicina en España Por favor, señor policía Puede acercarme el teléfono al oído del señor González Lo escucha Muchacho díscolo e insensato ¿A qué clase de cerebro primitivo se le ocurre hacer una broma de ese tipo jugando Con el profesionalismo, la dignidad y el orgullo de los agentes aduaneros? Es que si fuera tu padre, te pondría de cabeza ahora mismo Bueno, los tengo que dejar Creo que Francesca está llegando Buenas tardes ¿Dónde está mi hija? ¿Quién es este señor? Diego Montalban, el chef más grande de este país Usted no debe estar aquí ¿Ah, sí? Dígale eso a mi amigo el general ¿Aló, mi general? Sí, mi general ¿Cómo no, mi general? ¿Cómo estás, hija? Bien ¿Papá, qué es acá? Disculpa, Alicia Tuve que decirse Lo era necesario ¿Qué haces aquí con Jimmy González? Exijo una explicación La señorita y el joven Fueron detenidos debido a una actitud sospechosa Típico de los Bourrier Nosotros creíamos que estaban transportando sustancias prohibidas en su equipaje Pero no Todo fue una burla Que deberían ser castigados con todo el peso de la ley Pero eso no puede ser posible Jimmy González Viajaba con un paquete de muña en su equipaje ¿Jimmy González viajaba? ¿Viajaba? ¿A dónde viajaba Jimmy González? ¿Y tú, Alicia, por qué no estás en España estudiando? ¿Qué está pasando aquí? Me está empezando a saltar la vena No, no Jimmy y yo decidimos irnos para tener un futuro juntos Pero eso no puede ser posible Si yo te estaba mandando a España para que te olvides de una vez de este infeliz ¿Qué? Yo pensé que ya aceptabas a Jimmy No, por favor Mira, ¿sabes qué? No puedo seguir mintiendo Lo siento, pero no puedo No te voy a aceptar No te voy a aceptar nunca Y voy a hablar con la aerolínea para que te vayas en el siguiente vuelo sola Pero señor Montalbán ¡Tú cállate, muña traficante! Vámonos, Alesia No, papá Yo no me voy a ir a España si no es con Jimmy ¿Tú qué crees? ¿Que te voy a dejar ir a España manteniéndote yo con este infeliz? ¡De ninguna manera! Yo trabajé para ganar mis euros y mantenerlo ¡Cállate la boca! Vámonos, Alesia Eso no va a pasar nunca Entonces no me voy de viaje He invertido mucho en ti, Alesia He pagado ya la matrícula He pagado el hospedaje Así que vámonos de una vez Y te vas a España No me importa Jimmy, vámonos Gracias, Brandiaco Adiós Adiós Los jóvenes que supuestamente transportaban sustancias ilícitas en sus maletas resultaron ser inocentes al descubrirse que lo que llevaban consigo era muña Y al parecer se quedarán en Perú un tiempo más ¡Bienvenidos a casa, sobrinos! ¿Qué tal el viaje y regresa? ¿Verdad que hay mucho tráfico en el callao? ¡Qué bueno que estés en casa otra vez, mi amor! ¿Qué pasó? ¿Nos enteramos que los detuvieron? Sí, pero fue malentendido, ya se solucionó felizmente ¡Qué bueno, sí! Seguro les van a reprogramar el vuelo, ¿no? No, Tere, no vamos a ir a España ¿Pero no tenías tu curso pagado en San Sebastián? Sí, pero me enteré que mi papá aceptó que me vaya a estudiar a España solo para separarme de Jimmy ¡Rata tú y la infeliza! Sí, nunca me aceptó Solamente fingió para poder amistrarse con doña Francesca y Alesia Ese no es Carmienta, ¿no? Un árbol que nace doblado jamás su tronco endereza Estoy tan molesta con él que no quiero regresar a mi casa Y lo peor es que no tengo dónde quedarme Muchañita, yo conozco un hotel que se llama El Cielo, tiene jacuzzi y todo No, no, mano, mano, yo no quiero que Alesia se vaya a un hotel Mamá, ¿tú crees que se puede quedar acá con nosotros? Por supuesto que sí, hijo Alesia, eres bienvenida Muchas gracias, señora Charo, y a todos por apoyarme Y cuéntame, Jimmy, ¿cómo es eso de que te detuvieron por burro? Abuelo, yo creo que eso es algo que mi tío Pepe y Tito tienen que explicar Bueno, sobrino, hicimos eso solamente para ayudar, nada más ¿Ayudar? Ajá Si nos detuvieron en el aeropuerto Sí, pero por suerte no pasó a mayores, ¿no? Solo perdieron el vuelo Claro, y ahora estás en casa, entonces la Charo está más tranquila, ¿no? A ver, a ver, a ver ¿Su amigo el Córdoba, Nifaz, no existe? No, no existe, sobrino Entonces ustedes, ¿ustedes planearon todo esto deliberadamente para que me detuvieran en el aeropuerto? Bueno, ¿para qué te digo que no? Sí, sí, pero lo hicimos para que la Charo no esté triste Sí, sí, ¿qué tal, qué tal, qué tal mejor si, para calmar un poco los ánimos, que lo siento un poco caldeados Tomamos un poco esa muñita ¿Todavía tienes el paquetito? Yo gasté seis mil dólares en el pasaje, todos mis ahorros Mamá, ¿no puedo creer que ustedes hayan llegado a esto? ¿Cómo lo prometiste? No, no, hijito, yo no tenía idea de nada, lo planeé No, yo no te creo nada, no te creo nada ¡No puedo creer que mi propia familia haya llegado a esto! ¿Saben qué? Ustedes, ustedes no son, no son mejores que el papá de Alicia Porque no pensaron nunca en nuestro bienestar, ni en nosotros Y yo no quiero vivir en un lugar en el que no respetan mis decisiones, ni a mí Y me siguen tratando como si fuera un bebé que puede manejar a su antojo ¡Alecia, lo vamos a dejar! ¡Jaimito, escúchame, por favor! ¡No, hijo, hay que aclarar esto! ¡Vámonos! ¡Acá hay un malentendido, hijo! ¡Vámonos! 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 ¡Lo hicimos por las lágrimas de la Charo! ¡Ahora van a tener las lágrimas de mi vieja por un buen rato! No creo que al Jimmy se le pase de un momento a otro Has estado llorando todo el día, chica ¿De dónde me sacas tantas lágrimas? ¿Qué va a pasar con mi Jaimito? ¿Qué va a pasar con mi Jaimito? ¿Dónde va a pasar la noche? ¿Quién lo va a cuidar? Charito bonita, escúchame, el Jimmy ya está grande, chica Además no está solito, la tiene la Alesia Mira, seguro Van a alquilar un cuartito De ahí van a pasar la noche los dos juntos Él va a reflexionar Y se va a dar cuenta de que Los únicos culpables de todo son ese par de salvajes ¿En qué momento ocurrió esta desgracia? En su siesta de la tarde, don Gil Charito, ¿se ve tan mal? Es que el Jimmy no entendió que lo hicimos por su vieja Esta vez se les pasó a la mano Ustedes querían que se quede acá en la casa, pero se miró yéndose, que es peor Nosotros tuvimos las mejores intenciones Sí, solo fue un error de cálculo, ¿no? Jamás imaginamos que Jimmy se iba a molestar tanto, ¿no? Fue una ocurrencia de zanahoria Esa ocurrencia hizo que Jimmy se fuera de la casa Y tal vez para siempre ¿Cómo puedo componer una canción Que sea el próximo éxito de grupo? Tengo que pensar en mi próximo movimiento, pero... Pero no tiene que hablar de mi... De mi vivencia con la rubia, pero tiene que ser otra cosa ¿Y si habla del... Del aeropuerto y la muña? Ahí está, ahí está Del aeropuerto y la muña ¿Pero eso con qué rima? Con mi uña ¡Pueden dejar de hacer esa bulla, por favor! ¿Quién está serruchando? ¡No me dejan componer! ¡No me dejan trabajar! ¡Ya dejan ese serrucho! ¿Serrucho? ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Dale! ¡Serrucho, serrucho! ¡Ese es! ¡Ay, ay, ay! ¡Así viene! ¡Así viene la inspiración! ¡Eh, eh, eh! ¡Franklin! ¡Franklin! ¡Acabo de tener una revelación, hermano! ¡Una nueva canción! ¡Un éxito para el grupo! Estimado A esta hora ¡Mañana mejor! ¡Franklin, no se asfalta! ¡Franklin! ¡Mañana! ¡Ay! ¡Un poquito pesado el líder de nuestro grupo, ¿no? ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡A ver! ¡Voy a llamar! ¡Ojalá que los muchachos estén despiertos, pe! ¡A ver! ¡El rookie! ¡Ahí está! ¡El otro! ¡El otro! ¡El Frank! ¡No, Franklin, no, pe! ¡No! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Dale! ¡Serrucho, serrucho! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Dale! ¡Serrucho, serrucho! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Dale! ¡Serrucho, serrucho! ¡Viva! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo están, mi gente brava? ¡Esa gente! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Mirmanos! ¿Cómo estamos? ¡Marlon! ¡William! ¡Steven! ¡Rocky! ¡Ernie! ¡Y Franklin! ¡Bien, muchachos! ¿Qué tal? Muy bien, estimado. ¿Qué era eso tan importante que querías enseñarme? En realidad no solamente yo, sino también... queremos mostrarte algo, pero todos los muchachos. Acá con todos, con todos. ¿Cómo es eso? ¡Ya verás! Sí, ¿te acuerdas que te llamé anoche para comentarte, no? Que me vino la inspiración y tenía una cancioncita ahí para meterle al grupo. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, tengo un recuerdo vago. ¿Sí, sí? Sí. Y bueno, ¡agárrate! Agárrate porque llamé a los muchachos, ¿no? Hicimos una videollamada y... preparamos algo... algo muy bonito, ¿no? algo muy especial. Ah, sí. Sí, 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 sí. Para ti y para todo el mundo. ¡Estreno mundial! ¡Este lucho! ¿Qué? Nosotros somos... ¡Más nada! ¡Óyelo! Yo estaba con una chica. ¡Ay, ay! Pero me la quitaron. ¡Uy, uy, uy, uy! En verdad, mi estimado. Cuando te confías demasiado, alguien ya te hace ruchado. Esta es la historia de un debilucho, un poca cosa llamado cucho. Muy buena gente, casi un amigo. Pero tiene un loro maldito. Si el desgraciado tiene tu flaca, cuando volteas aprovecha y ataca. Si le susurra algo al oído, ella olvida. ¡Estaba contigo! ¿Quién no te iría? No vale mucho, pero sí sabe usar su serrucho. ¿Quien lo creería? Este bechucho. Tiene! Más de un laticucho. ¿Quién no diría? No vale mucho, pero... sí sabe usar su serrucho. ¿Quién lo creería? Este bechucho. ¡Fueh! Un tremendo serrucho. ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Dale! ¡Serrucho, serrucho! ¡No los escucho! ¡Dale! No los escucho! ¡No los escucho! ¡Dale! ¡Serrucho, serrucho! ¡No los escucho! ¡Dale! ¡Ay! ¡Serrucho! Esta es la historia de un debilucho, un poca cosa llamado cucho Muy buena gente, casi un amigo, pero tiene un loro maldito Si el desgraciado tiene tu flaca, cuando volteas aprovecha y ataca Si le susurra algo en el oído, ella olvida ¡Estaba contigo! ¿Quién lo diría? No vale mucho, pero si sabe usar su serrucho ¿Quién lo creería? Este bechucho Un tremendo serrucho ¡No los escucho, no los escucho! Vale, ahí adiós, bien, bien ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Habla! ¿Qué dices? ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Han hecho esta canción sin mí? Sí, 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 pero tú vas a cantar la primera parte. O sea, tú cantas la primera parte, yo puedo cantar la segunda parte, de ahí con los muchachos hacemos los goritos, ¿sí o no? ¿Qué dices? ¿Ah? ¿Eh? ¿Cierto? ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Te seguimos! ¡Nosotros somos! ¡Dale! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Dale! ¡Se escucha, se escucha! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Dale! ¡Se escucha, se escucha! ¡No se escucha, amigo! ¡Basta! ¿Qué fue? ¿Qué fue, mano? ¿Qué pasa? Estimado, esto no está funcionando. He decidido sacarte de la agrupación. Aguanta, 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 aguanta. ¿Son de qué? O sea, a mí... ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que no conectas con el público. A ver, no, nada que ver, oye, si ayer en el envío lo hemos roto, ¿sí o no? Ah, la gente me quiere, me adora, me tiene estima, ¿qué es? Además, me he dado cuenta de que desentonas al cantar, te vas de tiempo en las coreografías y te sales de ritmo. ¿Cuándo, Franklin? Nada que ver, oye, si estamos bailando vacancias, ¿no? ¿Estamos aportando? ¿Qué cosas? Estoy cantando bonito, ¿no? Cosas locos, esto. Además, te veo en terrible forma física. No, 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 si te equivocas, ah. Estás hablando prácticamente con el embajador de la vieja masculina, o sea. Estoy un poquito chapadito, pero ya voy a entrar en cetosis, mano. ¿Qué fue? Lo siento, Joel, pero cualquier argumento que des no va a funcionar. Te vas de la agrupación. ¿Viste qué? Estás rumiando, ¿no? Todos en el grupo están de acuerdo. ¿Cuánto? ¿Ustedes quieren que yo me vaya de grupo? ¡Fuera, serrucho! Un ratito, un ratito. Yo no soy ningún serrucho. Ah, no lo eres. Chicos, es una canción divertida. ¿Les gustó a todos? A todos, no. Muchachos, pero somos el Grupo 7, ¿no? Bueno, volvemos a hacer el Grupo 6. Grupo 6. Listo. Es todo. Pie derecho estimado. Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¡Hola, Joel! ¿Cómo estás? Mata. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No estoy bien, Mata. No estoy bien. Joel, ¿qué te pasó? Me acaban de votar desde Grupo 7 como un perro. ¿Qué? ¿Cómo te van a votar? ¿Pero se volvieron locos? Sí, sí, me votaron del grupo. En realidad no fue el grupo. Fue el Franklin que dice que yo lo estoy serruchando, pero... No entiendo, porque lo único que yo quería era aportar. Idea que tenía, idea que la llevaba al grupo. Canción que se me ocurría, canción que quería que hagamos. ¡Eso es! ¿Qué cosa? ¿No te das cuenta? ¿Qué? A ese tipo no le gusta la competencia. Y tu presencia ponía en peligro su liderazgo. ¿Tú crees? Obvio que sí. No los has visto. Todos en grupo. Ahí, caminando. Como borrego. Detrás de él, repitiendo todo en grupo. En cambio, tú... Tú tienes tu propia voz. Se muere de miedo, Joel. Viéndolo así puede ser, ¿no? Obvio, no hay otra explicación, Joel. Tú vales más que todo el grupo. Maca, ¿de verdad tú piensas eso? Obvio que sí, mira. Te voy a decir un par de cosas, amigo. Tú eres creativo. Tú eres ingenioso. Tú eres ocurrente. Este grupo te tiene miedo, Joel. Sí, ¿no? ¡Claro! Bueno, lo único que te falta, y no lo voy a negar, es todo el marketing. Ese marketing enorme que tiene el grupo siete. Sí. O sea, me lanzo de solista, dices. Lo obvio que sí. Lo único que echa Frank es apresurar tu carrera. Sí, pero yo quería quedarme un tiempo más en el grupo. ¿Me entiendes? O sea, quería agarrar más cancha, un poquito más de fama. ¿No? Eso ayuda. Bueno, eso sí, no te lo voy a negar. A mí me indigna que estás embotado como un perro. Como un perro sarnoso, cochino, pestoso. No, yo lo dije sarnoso. No, no, no. Es que yo entiendo que a todo el mundo le puedes quedar bien, pero no es justo. Que te bonden como una basura, así, envuelta en bolsa negra. Gracias, gracias. Llego mi taxi. Gracias, gracias. Me voy a la galería. Gracias, me la subes. Qué bueno, Joel. Qué bueno que llegó el taxi. Sí, llego mi taxi. Ya nos vemos. Ya nos vemos. Cuídate. Cuídate, cuídate. Chao. Gracias, ah. Cuando quieras. Si tan solo tuviera alguien a mi lado. ¡Ah, mira el frente, Joel! ¡Mira el frente! ¿Qué pasa? Yo, yo sí manejo bien. ¿Por dónde era? ¿No se acuerda cuál era el camino? Bueno, mi papá me trajo y la verdad que no presté mucha atención. No pensé que regresaría a un lugar como este. Estas calles están bien feas, ¿no? Se pone peor. ¿Cómo? No, no me diga que este bar es peligroso. ¿Dónde crees que vivía Coqui Reyes? ¿Frente al mar? Ay, espero que la señorita Lessie y mi primo estén bien. ¿Era acá a la derecha o...? ¡Acá a la izquierda! ¡Ay, joven! ¿Por qué? Chao. ¿Me cocinaste? Sí. Una foto, una foto. Mi amorcito me cocinó por primera vez. Hashtag, felices en nuestra nueva casita. Bueno, la señora del interior B me prestó su cocinita. Pero solo es un pancito con huevo frito, ¿no? No se compara a las exquisites que tú preparas. Ya sabía. Yo no me atrevo a volver a cocinar. Mi amor, ya vas a superar tu trauma y vas a volver a ser la mejor chef de todo el Perú. ¿Sí? Gracias por seguir teniendo fe en mí. ¿Quién puede ser? No. No vamos a abrir. ¿Qué hacemos? Coqui, no está. Puede ser peligroso. Ya, abre tú. Uno. Dos. Tres. Aquí está. Guau. ¿En serio nos salvaste, prima? Estábamos a punto de comer pan con huevo frito. Sí. ¿Y tú no cocinas? Jimmy quería engreírme. Oye, primo. Deberías hablar con mi tía Chairo y está bien preocupado. Dile que estoy bien. No, pues no seas sonso. Si le digo eso me va a preguntar que cómo sé. Y si sé dónde estás, me va a sacar toda la verdad. Llámala nomás. Ya. A propósito. ¿Cómo llegaron? Ajá. Ajá. Bueno, Yuli me contó de que estaban con Coqui y yo más o menos como que me acordaba cómo llegar, pero igual nos hemos dado un montón de vueltas en el carro, ¿no? Sí. ¿Qué carro? ¿Cogiste el carro de Francia? ¿Estás loco? ¿Por qué? Me lo dio de buena onda. Ah. ¿Lo pediste prestado? Obvio que iba a ser agarrármelo así como así, ¿no? Eso no se hace. Obvio. Sí. Señorita Alicia, qué bonito está su cuarto. Gracias. Te voy a hacer el tour. Bienvenidos a nuestro mini depa romántico. Tenemos una ventana muy linda con la que comenzamos todas nuestras mañanas con mucho optimismo. Es que... es que es hora punta. Ah. Sí. ¿Te veo feliz, Ale? Sí. No es como las nuevas lomas, pero estamos felices. Sí. La verdad es que nunca se me ocurriría que te acostumbrarías a un lugar como este. Pero los veo tan felices. Ajá. Hasta han adoptado un cachorrito. Uy, qué lindo. ¿Qué raza es? ¿Cómo se llama? Eh... Eh... No, eso no es un cachorrito. ¡Es una rata! ¡Ah! 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 Lindo verlos, chicos. Gracias por venir hasta acá. Sí. Me alegra verlos también. Y más enamoraditos que nunca. Gracias, primita. Eh... La verdad es que... nos gusta vivir en este lugar. Sencillo. Eh... Pero bueno, como dice Ale... El amor lo puede todo. Oh... ¿Y qué tal el barrio? ¿Qué tal sus vecinitos? Eh... Bien, sí. Vecinita, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué pasa? Eh... 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 ¿Me acompaña al instituto? Sí, claro. Eh... ¿Dejaron su carro cerca? ¿Por acá? Sí, saliendo de la quinta acá. No, 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 por nada. Mejor apúrese. Sí, sí, antes de que oscurezca. Sí. Vaya, vaya. Bueno, bueno. Nos vemos. No, cuídate. Chau. Hermanito. Chau. Nos vemos. Compren veneno para ratas. Sí, de todas maneras. Sí, córran. Chau. Ay, hay que entrar rápido que se metan las ratas. Sí. Ay, qué bien. Chau, un pasito rico. Vuelve pronto. Estamos esperando, ¿eh? No te olvides de nosotros. Ay, mira mi casa. No te olvides. Espera que me van a estar viviendo en un barco como este. Bueno, pero ella está feliz. Ve, joven, el amor puede ser milagritos. Milagros, ¿no? Sí, además, el lugar no está mal. No, no está tan mal. Está bien bonito. Sí. Se puede vivir feliz sin tantas comodidades. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Bueno, nos vamos, ¿verdad? Sí. ¿Y el carro? No, yo los estacioné acá, ¿no? Ah. Se llevaron el carro. ¿Se llevaron el carro? Yuli, se llevaron el carro. Nos robaron. La chica me va a matar. ¿Qué hacemos, qué hacemos? No sé. Un policía. ¿Qué va a haber policía, Yuli? Voy a llamar un taxi, ¿sí? Ya, ya más rápido. Ay, no hay nadie. Ay, mi choro. Ay. ¿Qué hacemos? ¡Ah! 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 Juro que la vi por ahí. ¿Dónde? Por ahí estaba la... Sí. ¡La cola! ¡Ale, abre! ¿Qué? ¡Ale! ¡Abre, abre! ¿Qué pasó? Nos robaron el carro de Francesca. ¿Qué? Nos lo robaron toditito. Ay, qué falta. A ver qué vamos a hacer. ¡La rata! ¡Ale! 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 No puedo creer que los taxis no lleguen hasta aquí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tenemos que llegar a la casa. Tranquila, tranquila, Yuri. Tienes que demostrar confianza. Si es que estás asustada, vas a llamar la atención. Tienes que estar tranquila. Sí. Canchera. Tranquila, sí. Como que acá no pasa. Ya, tranquilo nomás, chulo. Tranquilo. Ya perdiste, ya. Pasa, pasa, maestra. Oye, 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 oye. ¿Qué pasa? ¿Estás con mis flaquitos? ¿Qué pasa, batería? ¿Qué causa? ¿Tu flaco la firme? Sí, pues. Está chocando acá. Marrico Moreno va, ya, ya. Discúlpame, primita. Discúlpame. Vayan tranquilos nomás. Arranca, arranca, arranca. Que sea la última. ¿Era tu amigo? No. Vámonos. Tampoco sirve. Ey, 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 ey. Estas son horas de llegar. Perdón, papá, tuvo un percance. Bueno, vas a tener otro si no te cambias inmediatamente. Vamos, vamos. Sí, sí. Menos mal que llegaste. Sin Jimmy todo es más difícil. ¿Qué te pasó? Asaltaron al frente de tu casa. ¿También? ¿Quién te manda a caminar por esos barrios? Espera, espera, espera. ¿Frente a mi casa? ¿Qué haces ahí? Yuli me pidió que la llevara a ver a su primo. Muy bien, entonces sí escuchó todo. Que sea para la Yuli. Espera, ¿el asaltante era un chato así con barbita o un alto así medio pelado? No sé, no vi nada. Cuando salí ya se habían llevado el auto. Espera, no. ¿Ataqué auto? Ente Francesca. Me lo prestó y ya no sé cómo decírselo. ¡Eh! ¿Qué esperan para justificar su suelo? Sigue sin cambiarte, por favor, de una vez. Sí, sí, ya. Papá ahí voy. Espera, espera. A ver, dame la placa. Es CCO127. CCO127. Sí. Es el auto de mi sobrino. Sí. Y se equivocaron de auto porque ese auto lo quiero de vuelta ya. ¿Cómo que recompensa? ¿Cómo que recompensa? Oye, tú eres imbécil. ¿Qué te pasa? Estás hablando con Cogia Reyes. Ya. Sí, ya. Espero tu llamada. Avísame cualquier cosa. Ok. Vamos a ver si todavía tiene peso mi nombre. Ay, espérame. A ver. Aló. Sí, sí. Dime que lo tienes. Sí. Bien. Eso. ¿Cuándo me lo puedes traer? No, no, no. Espera. Mejor. Te voy a pasar una dirección y lo dejas ahí. Si no, no pasa nada. No. Claro. Vas, lo dejas y desapareces. Ya está. Eso. Sí, gracias. Y lo quiero bien lavado. Ajá. Ok. Chao. ¿Y cómo les fue? Amor, eh. Muy bien. Abotador como siempre. Sobre todo ahora que falta personal. Papá, ¿por qué no los llamas por su nombre? Alesi y Jimmy. Ah, ¿noticias de Alesi? Eh, no. Eh, y Francesca, tengo un otro mala noticia. Ajá. ¿Mala noticia? ¿Me la cuentas después de darme la llave del auto para que Giro lo cuadre? ¡Giro! ¿Que le prestaste el auto a este irresponsable? Gracias por la confianza, papá. Me lo pidió formalmente porque se lo iba a negar. Giro, toma. Eh, pues, sí. Porque me, me lo robaron. ¿Ah? Me lo robaron. ¿Qué? Si no sabía que esa calle era tan peligrosa y cuando salí ya no estaba. La voy a llamar a la policía. Pero, ¿dónde te has ido a meter? ¡Cállate! ¿Dónde te has ido? ¡Cállate y contéstame! ¿Dónde? ¡Cállate y contéstame! ¡Cállate! ¡Habla, pues! Bueno, yo... ¡Cállate! Ahora responden. ¡Claro! Entonces, cuando no está viendo, yo saco la carta de la vanga. ¡Buenísimo! Perdón, perdón. Un ratito. A ver. ¿Aló? Sí, hola, Charo. No, no, no sé nada de él. Sí, apenas sepa algo te aviso. Por favor, Koki, ya no sé qué hacer ni dónde buscarlo. Mira, si él no quiere hablar conmigo yo lo voy a entender, pero solo necesito saber que está bien. Hola, mamá. Aquí estoy. ¡Ay, Jaimito, hijo! Gracias a Dios. Estamos bien, no te preocupes. Koki nos recibió muy bien. ¿Nos? ¿Estás con Alesia? Sí, señora Charo. Estamos aquí juntos. No se preocupe. Estoy cuidando de su hijito. Oye, tampoco seas graciosa. ¡Ay! Qué bueno saber que están bien. Gracias, Jaimito. Gracias, Alesia. Hijito, solo quiero que sepas que yo no tuve nada que ver con el terrible incidente que pasó en el aeropuerto. Y que como madre yo siempre voy a estar feliz y orgullosa de ti. Siempre voy a estar feliz de verte crecer, hijo mío. Te quiero mucho, mi Jaimito. Yo también, mamá. Perdóname si te hice sufrir. Dame un tiempo, ¿sí? Pronto nos volveremos a ver. Está bien. Yo entiendo y agradecele a Koki también. No me molesto si es con un chifón. Bueno, Charo, cualquier cosa te aviso. Todo bien por acá. Chao. Bueno, voy a darme un baño. Muchas gracias por todo, Koki. De nada. Todo bien. ¿Quieres...? ¿Pastiga más? Sí. ¿Cómo? ¿Te doy mi casaca? ¿Con las mangas? Sí, ¿no? Sí. Mejor. Ahora te aprendí a... barajar. Bien, ponte. Mi amor, si quieres yo duermo a ese lado. No, no te preocupes. Ya, hundí bien el resorte. Además, así podemos dormir juntitos. Ah, me encanta esa idea. ¿Qué es eso? No es nada. Parece una mancha en el piso, como la marca de un zapato o algo así. No, se está moviendo. ¿Ah? No, no, no. ¡Tirate ahí! ¡Tirate ahí! ¡Tirate ahí, tranquila! ¡Tirate ahí, tranquila, tranquila! ¡Tirate! ¡No, no, tranquila, tranquila! ¡Ya, ya! ¡Mátela, mántela! ¡Ya, ya, ya! ¡Fuera, fuera! ¡Qué asco! ¿Dónde está? ¡Pero no está acá! ¡Tú no la tienes! ¡No la es voladora! ¡Tú no la tienes! ¡No la tienes! ¡No la tienes! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuatro. Cuatro remojaditas para que alcance. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ay! ¡Uno, dos, tres! Un poco triste nuestro desayunito, ¿no? ¡Ah! ¡Hay una tía que vende tamales aquí en la esquina! ¡Ya regreso! ¡No, no es necesaria! ¡No, no, no! ¡Sí, es al toque! Además, me está yendo bien con las propinas en el Francescas. ¡Sí! ¿Pá? ¡Hija! ¿Cómo lo supo? ¿Cómo se enteró? Sebró Cristóbal, se fue de boca explicándole el carro a Francesca. Gracias por el aviso, Coqui Reyes. Ya, ya, por favor, no me miren así. Tuve que hacerlo. ¿Nos traicionaste? Confiábamos en usted. Es que no podía soportar que un padre siga distanciado de su hija. Yo a Daniela no la veo hace más de un año y eso que... Por favor, ¿cómo le gustan las telenovelas a ustedes? Estoy aquí porque tengo algo importante que decirle a Alessia, nada más. Bueno, entonces los dejamos solos. Vamos, Jimmy. No. Quédate aquí conmigo. Tú puedes escuchar cualquier cosa que tenga para decirme a este señor. Mi amor, Coqui tiene razón. Mejor los dejo solos. Ay, por favor, pero ¿qué tal melodrama? Lo que voy a decir pueden escucharlo todos. Tú, tú. Si quieren, llamen a todos los pesuñentos para que vengan a escuchar. Es algo natural. Algo que cualquier padre le diría a su hija. ¿Qué va a ser? Papá, ¿y perdón? ¿Mua? ¿Perdón? Jimmy, tienes razón, papá. Lo único que podría escuchar de ti en este momento es una disculpas. Un perdóname, hija, por engañarte. Por hacerte creer que te entendía y que quería ayudarte cuando lo único que querías era separarme de Jimmy. Hijita, tú no estás en condiciones de exigirme nada. Tú me debes un montón de plata y he venido a cobrártela. Así como lo oyes. Me debes 20.000 euros y lo tengo todo aquí, anotado. Matrícula. Pago completo del primer ciclo. Fianza. Tres meses de adelanto del alquiler del piso donde ibas a vivir. Pasaje en Lima, San Sebastián. Depósito en tu cuenta para comida y demás gastos. Todo eso hace un total de 20.000 euros. Ahí está. ¿En serio le vas a cobrar a tu hija? Coqui Reyes, por favor. Tú harías lo mismo si tu hijita se tiraría tu plata con ese gusano vividor. Bueno, estoy esperando que me digas en cuántas partes me vas a pagar mi dinero. No te voy a pagar ni un centavo. Me tendiste una trampa y yo no te pedí nada. Trampa que ibas a utilizar muy bien yéndote a vivir con este sujeto. ¿O no? Yo iba a salir adelante. A mis costas. Yo iba a salir adelante. Iba a buscar trabajo. Ah, sí. Buscar trabajo en Europa como turista. ¿Tú qué crees? ¿Que Europa es tu cono? Ya, ya. Diego, sé razonable, por favor. Estoy seguro que puedes tramitar la devolución del dinero y ya. Seguramente. Seguramente. Pero eso implicaría explicar que mi hijita se volvió loquita y que prefiere quedarse a vivir con este muerto de hambre antes que ir a buscar sus sueños a Europa. ¡Qué ridículo, pues! A ver, a ver, a ver, a ver. Yo quiero que Alicia siga sus sueños. ¿Ah, sí? Lo disimulas muy bien. Deja de burlarte. Y deja de tratarme como si fuera una cosa sin alma. Yo amo a Jimmy. Y sí, quiero seguir mis sueños, pero con él a mi lado. ¿Por qué eres así, hijita? Ah, la vida no es así de fácil. A veces hay que hacer sacrificios. Así que si te vas, te vas sola. Pero si te quedas, me pagas. Me quedo. Y te voy a pagar hasta el último centavo. Estás cometiendo el peor error de tu vida. No lo creo. La juventud es atrevida. Bueno, yo ya dije todo lo que tenía que decir. Me mandas un Excel con las fechas y los montos en los que me vas a pagar. Y llama a tu madre y cuéntale que estás viviendo en esta posilga. Porque a mi casa no vuelves. Ni quiero. Mejor. Le juro que no pensé que esto iba a terminar así. Sí. Me siento mal porque sé que todo por lo que estás pasando es mi culpa. ¿Culpa? Culpa de ser el hombre que amo. La persona más doble y buena del universo. Pero, ¿de qué sirve todo eso si no tengo los recursos para salir adelante? Los recursos. Tú y tus palabras. La plata no es todo, Jimmy. Yo soy feliz aquí porque estoy a tu lado. No lo sería ni en el palacio más lujoso del mundo sin ti conmigo. Qué lindas tus palabras. Me salen desde lo más profundo del alma. Te amo, Alicia. Nadie va a separarnos. Te prometo que voy a buscar un trabajo y todo lo que sea necesario para pagarle hasta el último centavo a tu papá. Gracias, mi amor. Yo también voy a buscar trabajo, de lo que sea. Mientras tanto, podemos quedarnos acá, ¿no? Sí. Será nuestro nido de amor. Oye, pues, mano, oye, te toca tu turno en el taxichurro, oye. Ya, ahí voy. ¿Cuál me está esperando para darme el taxichurro? Anda, mi amor. Que tengas muchos clientes, ¿sí? Te amo. Bien. 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 Gracias.